Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y es por eso que queremos saludar a todas las mujeres de la Iglesia porque Dios nos creó con un propósito, Dios nos creó con dones para poder prestarlos al servicio de Él y es por eso que queremos saludarles a ustedes, pero también invitarles ya a prepararse para el sábado 6 de junio en donde vamos a tener realmente nuestra fiesta espiritual celebrando el Día Misionero de la Mujer Atentista y queremos que en tu Iglesia tú puedas prepararte para invitar a las damas que están participando con el proyecto de vida para que puedas invitar a tu amiga de oración, también puedes invitar a quien tú estás dando un estudio bíblico para que juntas podamos celebrar cierto este día especial nuestro desafío es poder tener un bautismo por Iglesia vamos a orar para que el Espíritu Santo toque los corazones de aquellas mujeres que están estudiando la Biblia y por supuesto celebrar nuestros 25 años del Ministerio de la Mujer a nivel mundial que Dios te bendiga y que en este día puedas considerar todo lo que Dios ha hecho en tu vida y para el sábado 6 de junio poder presentar a la Iglesia un programa especial en donde las mujeres puedan demostrar que en las manos del Señor podemos hacer grandes cosas y para finalizar quiero compartir contigo un versículo que se encuentra en Proverbios 31 y uno dice así, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada que podamos temer a Jehová y cumplir la misión que Él nos ha dado que a través del discipulado podamos llevar a más mujeres a los pies de Jesús que el Señor te bendiga